Ellos son Miguel y Ana y cuidan todos los servicios en casa para poder encontrar el depa de su sueño. Miguel y Ana son los reyes del ahorro y su momento de celebrar es hoy. Más de 20 mil ofertas irrepetibles, los mejores precios, premios y mucho más. Todo en un solo lugar. Vuelve la feria Nexo Inmobiliario del 7 al 10 de julio en la explanada Ollín del Jockey Plaza.